Y también gravísimo es lo que pasó luego de que nosotros presentáramos aquí en GPS el domingo pasado la historia de una persona prófuga que se terminó entregando pero que en este proceso por el cual se termina entregando antes de entregarse le da una entrevista aquí a Nahuel Suárez y revela una cantidad de cosas que tienen que ver con un entramado mafioso de narcos y concretamente de la barra blava del club La Ferrer este hombre está detenido, se entregó, se puso a derecho, está detenido todavía sin embargo le balearon la casa Nahuel Es increíble Rolo, lo dijimos el domingo pasado Es más dijiste que no le pase nada Y es lo que más me extraña, y dejame ponerte en contexto Yo creo que hay una fiscalía que va a tener que dar explicaciones por qué le levantó la custodia ¿Por qué le levantan la custodia? A la casa A la casa A la familia Una vez que se entrega, se levanta una custodia Queda la familia Y obviamente, por eso el domingo pasado lo que dije acá fue Exhorto al jefe departamental a que no le suceda nada a la familia esta Menos mal, y le balearon, le balearon el frente de la casa A ver, este es el video, a ver si lo podemos ver, el video de cómo atacan el frente de la casa Me tiraron como 7 tiros, yo no estaba, estaba en la casa de mi hermana, pero está movido de milagro El video de la moto Aquí están los casquillos de los disparos Pero ahora vamos a recordar un fragmento de la entrevista que presentamos el domingo pasado Yo soy Armando Juan y Nacin Brogno De la localidad de La Ferrera, de La Matanza Llego a bote, contato, porque ya no sé cómo manejar el tema, ¿no? Acá hay mucha mierda metida adentro Estoy medio preocupado con el tema, ¿eh? Me escriben por Instagram y por mi canal de YouTube Me dice, mirá, yo estoy prófugo Para cualquier periodista te dicen, ¿sos prófugo? Vamos, nos interesa O sea, no empieza a interesar Voy a tal lugar donde estaba escondido Me dice, mirá, yo soy Neneca Neneca, Neneca, Neneca Digo, claro, pará, Chaki Chan Pará, mundo turbio Digo, ¿por qué causa? ¿Por qué te busca la justicia? Digo, mirá, Nahuel, yo te voy a contar la verdad Y el único que confío hoy No confío ni en la justicia, ni en la policía Ni en lo narco Ni en un montón de gente que está vinculada a lo que me pasó a mí Yo no fui bueno No fui un santo Lo que hice lo pagué en la justicia Pero hace 11 años a la fecha Entré en el mundo del 050 Bueno, el hombre está preso Pero le levantaron la custodia y le balearon la casa a la familia Exacto, una vez que le levantan la custodia Es baleada la familia Más de 20 vainas secuestradas de diferentes calibres Claro, de diferentes calibres Ahora nuevamente tiene una custodia De parte de la policía de la provincia de Buenos Aires Ahora sí le volvemos a pedir Y entiendo que esta vez nos va a escuchar El jefe departamental de La Matanza Que es como digo yo O sos muy inútil y te tenés que ir O sos cómplice Porque si te estamos avisando O por lo menos está incómodo Pero pensá las dos cosas que contamos Acabamos de contar que secuestraron a un secretario de seguridad Encapuchado Lo secuestraron y lo metieron dentro de la casa Y le tenían retenida la familia Y por otro lado nosotros presentamos un caso De un arrepentido Que toca sectores De barras bravas y poder Y le corren la custodia Y le balean la casa Raúl, gracias por venir Gracias Raúl